La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 6 de julio, martes de la décimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Encomendamos al Señor el alma de Patrocinia Cuevas Félix Rodríguez, Rafael Luna, Fabio Alduey Sierra, Luis Espinal Laureano, Elaine Muñoz, José Florentino, Andrea Gómez, Dalinda Ovalles y Ambrosia Hernández. Para presidir la Eucaristía de hoy, está con nosotros el padre Jonathan Gilberto Morales de las parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima de Sabana Perdida. También el diácono Ángel Villanueva de la parroquia Santa María Goretti, que hoy están de patronales. Felicidades, puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos, y cruzó el vado de Yavó. Después de tomarlos y hacerles pasar, el torrente hizo pasar cuanto poseía, y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Él replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob a su vez preguntó, dime tu nombre. Él respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues le dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Emane de ti la sentencia. Miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas a los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, clamemos al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, clamemos al Señor! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían. Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el Señor nos trae una palabra, principalmente la primera lectura, que nos da un poco de extrañeza, porque vemos a Jacob, que es también hijo de la promesa, de la alianza divina, vemos que está luchando con Dios. ¿Y cómo es esto? Luchar con Dios. Y dice que lucha con Dios y además lo vence. Y es que Dios quiere que también luchemos con Él y lo venzamos, pero ¿de qué manera? Con oración. ¿De qué manera? Con una vida sobrenatural. ¿De qué manera? Viviendo acorde a su voluntad. Y así, esa es la única manera que tenemos para derrotar a Dios. ¿Por qué? Porque como Dios es amor, entonces quiere derrotarse, que tú lo derrotes a nivel de oración para Él darte todas sus gracias y todas sus misericordias. Y que pueda entonces esas gracias y esas misericordias también expandirse por todo el mundo que te rodea. Y por eso el Señor nos llama hoy a decir que la miesa es mucha porque el mundo es mucho, la humanidad es mucha. Y todos necesitamos de esa palabra del Evangelio que da vida, del Evangelio que da mucha vida. ¿Por qué? Dice que la miesa es abundante pero los trabajadores son pocos. ¿Y por qué son pocos? Quizás muchas veces porque nos hace falta tener el celo por la iglesia, el celo por el Señor y que nosotros mismos seamos los comunicadores y los protagonistas de esta fe. Bueno, cuando hablan de que la miesa es mucha y los trabajadores son pocos, no podemos irnos solamente a los sacerdotes, sino que también cada uno de nosotros somos apóstoles. También tú tienes la responsabilidad de apóstol. Cuando has sido bautizado, se te ha hecho sacerdote, profeta y rey. O sea, que tienes todas las capacidades que vienen de la gracia divina para que la palabra de Dios se expanda y se expanda con poder y transforme los corazones. Y eso es lo que quiere el Señor. Decía San Juan Crisóstomo que el pastor que era como un cordero podía vencer a los lobos, pero el pastor que se convertía en lobo, pues acababa siendo vencido por los mismos lobos y acababa siendo derrotado. ¿Por qué? Porque la imagen del buen pastor es la imagen que todos nosotros los que hemos sido consagrados para el Señor es la imagen que tenemos que tener. Nunca escandalizar al pueblo. Hay un consejo que me dio un compañero que ahora estudia en Roma, estudia en la escuela de diplomacia, un amigo que quiero mucho, el padre José Israel, y me dijo, Jonathan, nunca le compliques la vida a la gente ni te la compliques tú. Y yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque así trabajamos todos en unidad, en sinodalidad y no tenemos esas competencias de lobos que es lo que le hace mucho daño a la iglesia. Esta iglesia no puede ser una iglesia de competencias, de competitividades, sino una iglesia que como San Pablo quiere ganar la carrera de la salvación y la carrera de la vida eterna. Así que vamos a caer hacia los pies del Señor que echa demonios, que hace hablar a los mudos, que hace ver a los ciegos y que también nos hace ver que nosotros con su compañía lo podemos todo y sin él no podemos nada. Amén. Nos ponemos de pie y rezamos por el Papa Francisco, por toda la iglesia, para que el Señor nos ayude en este tiempo a poder seguir encaminándonos en la voluntad del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, para que tenga una presencia evangélica, inculturada y pastoral y renueva su opción preferencial por los pobres en cada uno de los proyectos evangelizadores, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen la misión de servir al pueblo de Dios a través del gobierno no esclesial para que sus decisiones vayan precedidas de tiempos de oración y apertura al Espíritu Santo y alcancen de él la bendición, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que la celebración de nuestra fe nos haga hijos fieles de la iglesia y servidores solícitos del Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo. el cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones colefusiando tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío creo en ti la amor bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús bendito y alabanza gloria a tu nombre santo es gloria a ti Señor bendito seas santo santo es gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza novia y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mía y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor santo es gloria a ti Señor santo es gloria a ti Señor santo es aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues Padre acelerar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Elvita Valdez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 En la bendición de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a sus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu compartan un gesto de paz oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que la comunión de tu cuerpo Señor nos cuarte para la vida amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén el Señor es mi pastor la vida ha dado por mí yo su voz he de escuchar y su yo siempre seré yo soy el buen pastor doy la vida a mis ovejas por su nombre yo las llamo y con gran amor responde el Señor es mi pastor la vida ha dado por mí yo su voz sé de escuchar y su yo siempre seré su yo siempre seré oremos oremos la ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique Señor para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio la televisión también por nuestro canal de YouTube compártalo queremos agradecer la presencia de ustedes aquí en el estudio gracias gracias Cironeli Margarita por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios a Wilson en la animación musical al diácono Ángel Villanueva que ha venido de la parroquia San María Goretti que quiero decir algo Ángel Villanueva ha sido un ángel para mí y mi vocación yo quiero que ustedes lo sepan ese diácono yo lo quiero muchísimo yo no lo expreso mucho yo soy un hombre seco pero de verdad que tengo que agradecerle a ese diácono muchas cosas y aquí públicamente lo digo así que definitivamente tenemos un gran diácono aquí amén que bueno felicidades a su parroquia que hoy están de patronales si hoy están de patronales nos disculpamos con la parroquia María Goretti pero como es libre celebramos de feria pero muchas felicidades a la parroquia Santa María Goretti donde hice pastoral cuando fui seminarista se escuchó mil años bueno pues gracias al padre Jonathan Gilberto Morales que está sirviendo en tres parroquias San Martín de Porres San Juan Diego y Santa Rosa de Lima de Sabana Perdida gracias por apoyarnos recemos mucho por él porque lo necesitamos el señor está con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y les acompañe siempre amén llenos de la gracia de Dios acompañado de Jesús María y José pueden ir en paz Demos gracias a Dios y la bendición de Jesús papá yo sé que Él puede yo sé que Él puede yo sé que Él puede yo sé que Cristo puede yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos echar fuera demonios resucitar los muertos yo sé que Él puede Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. Batalla no es batalla si no tienen las pruebas, si no tienen las pruebas. Batalla no es batalla. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. La Santa Misa.